Y si no duchas a hablar mierda, payaso, como quieras nadie te hace caso, solo con gente de verdad me paso, evítate los tiros y los cocotazos, yo te necesito, seguro que no, pero tú si a mí lo sabes muy bien, si ya tú me conoces, sabes cómo, como brego yo, díselo tú mismo, el trono, cuando quieras yo lo tomo, esta copa es un miembro en la comencé a doblarle el lomo, y la domina, como siempre, no pregunte cómo, este bloque pesa, me hace falta un mayo, el domo, dos como, de aperitivo, de plato fuerte, seguro soy yo, como la muerto, ok, seguro soy yo, como cuando sale el sol, en las doce mediodía, y no se verán acá, Arthur Morgan, el del primero, el del uno, el clásico, John Marsden, Austin, 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 tú sabes que no? No, no Qué duro, qué duro Hasta ustedes no saben, ¿verdad? O sea, eso es perreído No se puede perrear ahora, pero